Supuestamente nosotros estamos aquí esta noche a Tupacamaro y el señor está debiendo 10.000 soles, está debiendo acá el señor, y la entrega del señor, su título acá el señor, y nosotros debemos de llevar al señor. Ya, la denuncia. Claro, ya tiene denuncia nosotros. La Ronda Campesina tiene autoridad. Bueno, en todo momento la Ronda Campesina y la Policía Nacional. A los que inciden ustedes, ¿te da cuenta? Bueno, en estos momentos, esta persona viene siendo denunciada por una supuesta estafa y las Rondas Campesinas, está tratando de hacerle la captura respectiva. La Policía Nacional y las Rondas Campesinas, hay un pequeño inundamiento. No, 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 todavía hay una camarada. Se disputan, se disputan, se disputan, no hay ninguna disputación, no hay ninguna disputación. Había... Voy a averiguar todavía. Comandante, pero ¿por qué la Policía Nacional impide que la ley de los ronderos actúen? Porque se le ha visto como que la Policía le ha protegido a esta persona. Señor, estoy viendo con la fiscal, vamos a ver ahorita eso, ¿correcto? Ok, ok. Vamos a entrar. El comandante de la Policía Nacional en estos momentos va a dialogar con el señor Martín Romero. Sí, sí, sí. Quería pronunciar algo. Y es denunciado por una supuesta estafa al señor Eduardo Guiñapi por la suma de 15 mil nuevos soles. El señor Martín Romero se agarra a las 10 de la noche a mi casa a sacarme, ¿no? Sin saber si yo desconozco de este caso. Y ahora está aquí el hermano, me agarra a un grupo de personas, me estropella. ¿Y el señor es del carcerío Tupa Camaro? Sí, del carcerío Tupa Camaro. Ahí vive usted. Sí, ahí vive yo. Ya. Supuestamente, ¿qué le están imputando los... No sé, para mí, para mí es una calumnia. No, pero ¿qué te están imputando? O sea, dice que a mí el señor me garantiza para sacar un crédito. Y totalmente es mentira. Si el señor dice que me garantiza, yo seré el titular en la financiera. Yo soy el guiado, el deputado. El señor le ha pedido el título de terreno a mi suegro, que es el obredor de Guiñapi y un barro. Y para que él saque un préstamo. Pero al final de cuentas que el préstamo no es a su nombre, le dicen ellos ahora. Dicen de otra persona. Pero el señor le pilló el título. A mi suegro le están dando 15 días de paz para que desalue esa casa. Por los 10.000 pesos de préstamo que ha hecho el señor. No el señor de repente. Es un estafo que le han hecho a mi suegro. Y por eso que mi suegro ha hecho la denuncia a las rondas campesinas. A las rondas de acá, de la provincia de Panapura. El señor niega que es una calumnia. Pero estoy yo para ver. ¿Por qué? El señor ha pedido su título de mi suegro para que saque él el préstamo. Pero al final dice, no hay su nombre de él ahí. ¿Qué ha hecho él? Un estafo a mi suegro. A él le está dando, ahí no tiene 10 días de plazo. Y a 5 días está corriendo. Ahí está afuera. 10 días de plazo. Vamos a ir ahorita con el fiscal. Está llegando el fiscal. ¿Ya? Para irnos a la camisaría. ¿Ya? Sí. Para nosotros lo primero, para la Policía Nacional, lo primero es salvaguardar la integridad física de una persona. ¿Ya? Recién me estoy enterando que él tiene ese problema. Usted también está diciendo. Sí. El señor me preocupa, el jefe, el comandante que niega. ¿Por qué tiene que negar? Por eso estoy entrando para ver si va a negar. Está negado. No debe negar. Pero por eso pues tiene que haber una investigación, señor. Y debe haber una investigación. Primeramente tiene que haber una denuncia. ¿Correcto? Que su suegro tiene que denunciar. Por eso de acá nos vamos a ir para usted proceder a la denuncia. Y de ahí ya comienzan las investigaciones. ¿Correcto? Y así vamos a ir avanzando. Pero no podemos tampoco agarrar y hacer... Acá no estamos en una ley. Acá hay normas. Hay leyes que hay que respetarlas. ¿Pero los ronderos también tienen? Señor, los ronderos tienen también su... No, no. Pero acá hay que diferenciar las cosas. Acá lamentablemente... Lamentablemente acá... Está en buena de su trabajo. Señor, lamentablemente acá estamos confundiendo mucho. Y hace un momento también escuché por ahí. Acá nadie impide nada. Acá son alianzas. Son personas. Son agrupaciones. De una u otra manera que apoyan o ayudan a dar una seguridad. Mas no, tampoco nos podemos negar de que acá en la ciudad de Yurimaguas hay autoridades competentes. La ronda campesina justamente se dice ronda campesina porque ellos están en lo rural. ¿Correcto? Donde no alcanza, donde no hay quizás una comisaría. Donde no hay una fiscalía. Donde no hay un poder judicial. Pero acá en la ciudad de Yurimaguas. Comandante... No podemos desconocer, no podemos desconocer, no podemos desconocer que hay autoridades. Acá tampoco no hay una cuestión, y eso niego rotundamente, de que haya quizás una situación, un enfrentamiento con la ronda. Para nada. Hace poco hemos tenido una audiencia pública con ellos, hemos conversado, he hablado con el señor Tantas, que es el presidente de la ronda campesina de acá de Alto Amazonas, y estamos trabajando. Pero tampoco no podemos permitir de que en la propia ciudad se haya situaciones en las cuales usted está denunciando un delito. Y es un delito en el cual la autoridad competente, la Fiscalía y la Policía Nacional deben investigar. Y es un delito en la ciudad de Yurimaguas, porque siempre se ha visto esto, yo vivo acá, nací en Yurimaguas, que las rondas siempre hacen cumplir muy seriamente, rápidamente, porque a veces las personas niegan. Losänderio están negando ahorita, están negando. Pero las rondas, ¿cómo las hacen cumplir? Bajo, presión. A veces las autoridades dicen, no, 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 no quiere, a veces, como niega, a veces ya, sí, tiene un proceso largo, como dices. Mire, acá, acá como voy a repetir, acá, si vamos, nosotros tenemos que ver, nosotros, las autoridades vemos lo que son, primeramente, los derechos humanos de las personas. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente, hay muchas denuncias contra amigos de las rondas campesinas por delitos contra el vía del cuerpo y la salud, lesiones, hasta secuestros. Entonces esas cosas es donde nosotros queremos evitar. No es ahora, como usted dice, que les hacen hablar de esto. No, lamentablemente esas personas posteriormente están yendo a las autoridades competentes a denunciar. Agresiones, maltratos y todo eso. Hoy en día no se permite eso. Ni al peor delincuente se lo trata de una manera así. Por eso existen los derechos humanos. Por eso estamos trabajando. Yo quisiera hacer un hincapié que desde acá, por ejemplo, quiero desde acá pedir que haga una corrección estricta con los ronderos para que puedan hacer justicia. Pues ahorita se está viendo un divisionismo entre la policía y los ronderos. Y al señor lo metieron acá y no dejan hacer su trabajo. No sé qué será, no sé cómo será. Pero usted que conoce la ley. ¿Este es algo rural o es una ciudad? Esta es una ciudad. ¿Qué son las rondas campesinas? No, las rondas son de acá, de la brisa del Paranapura. Por eso mismo. No son campesinas. Por eso mismo. Son de acá, de los asentamientos humanos. Mire señor, rondas campesinas, son rondas campesinas, donde no hay policía, donde no hay ministerio público, donde no hay jueces. Acá hay. Usted tiene, usted está en la obligación de ir a esas autoridades competentes. Usted quiere denunciar un delito. Entonces hay que ir por ahí, por ese camino. Ya en estos momentos la Policía Nacional está con la persona. Ahora yo voy a necesitar una persona que le esté denunciando a él. El señor lo va a denunciar. Entonces, en estos momentos, nos vamos a constituir al local policial y de ahí aceptar su suegro, que dice que le está imputando un delito al señor. Vamos a entrar con la Secretaría. Señor, que niegue o no niegue, ustedes están haciendo una denuncia. Ya la situación jurídica de la persona lo va a ver el fiscal. ¿Correcto? Entonces yo lo espero allí en la comisaría. Ahorita todavía vamos a ahondar un poco más. ¿Pedrían disculpas a las rondas por este incidente? ¿Por qué se me lo pide? Había un forcejeo. Había un forcejeo entre la policía y... Ah, ya lo voy a ver. Sí, lo voy a ver. ¿Qué podría decir a los rondas? Que respeten a la policía. Que somos una autoridad. Esta investigación va a llegar a las cajas de maina, esta investigación. ¿Se atribuye a la policía la intervención en tu caso? Señor, la Constitución nos atribuye muchas cosas y nos... ¿No de los ronderos? ¿Perdón? No de los ronderos. No, vamos a ver. Comandante, usted ha escuchado que el ciudadano se queja del sistema, de la ley, de la justicia aquí en el país. Ha dicho que es muy lento, ¿no? Los ronderos como que actúan más rápido. Comandante, el ciudadano se ha quejado del sistema y de la justicia en el país. Manifiesta que es muy lento. Bueno, no puedo hablar yo del país, señor. Yo estoy aquí en Yurimaguas, a mí me toca tomar un papel importante como jefe de la división. Por supuesto, la ley para todos. Por eso mismo que estamos interviniendo, estamos llevando al señor a la comisaría y que vaya el denunciante a fin de que se proceda a hacer pues la denuncia y las investigaciones a la cual amerita, ¿no? Esta intervención. Gracias. 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 Gracias.